Me gustaría comprar esta antigüedad, pero no estoy seguro de si es una antigüedad realmente o no. Yo diría que podría ser una falsificación, diría que sí. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien conservada, así que me atrevería a decir que esta máscara es muy cara. Es más, me arriesgaría a pagar un precio muy alto. ¿Ah, sí? De perlas. Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En la lección de hoy vamos a aprender a hacer valoraciones de cosas de las que no tenemos realmente ni idea. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Pues muy sencillo, porque hace un par de días publiqué esta encuesta donde tú y, bueno, el resto de hispanófilos, podíais votar qué tema queríais para el próximo vídeo. Y en este caso, pues elegisteis cómo hacer una valoración, cómo valorar algo. Así que, como decimos en España, dicho y hecho. Así que hoy vamos a aprender diferentes formas de valorar un objeto. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, vamos a empezar. La forma más común de valorar algo es usar el verbo decir. Yo diría que. Es una forma hipotética de valorar algo de lo que no estamos realmente seguros. Bien, esto es algo que no he dicho nunca en el canal de Spanish with Vicente. Pero una de mis aficiones es coleccionar algunas antigüedades. Normalmente, juegos de videojuegos, de Pokémon y cosas de estas. Me gusta coleccionarlas por simple afición, por hobby. Vamos a sacar una de mis antigüedades, que es una locura, es una máscara, y os la voy a enseñar. Voy a hacer una valoración con este verbo. Mirad, esta es una de las... Esto es una máscara que tengo. Creo que, si no me equivoco, es una máscara balinesa. Y la verdad es que la vi un día en el rastro. El rastro es este lugar donde la gente lleva objetos de segunda mano, como este, y intentan venderlos. Es un buen lugar para practicar estas valoraciones. Yo el primer día que vi esta máscara, me quedé mirándola y dije, oye, es muy bonita, me gusta mucho. La verdad es que no sé dónde ponerla, aquí en mi casa, porque es una casa enana. Pero bueno, me gustó mucho, y como el hombre no pedía mucho, no pedía mucho por esta máscara, pues la compré. Pero no tengo mucha información sobre esta máscara. El hombre me dijo que era tailandesa, pero yo diría que es de Bali. Yo diría que es una máscara balinesa. También me dijo que era muy antigua, pero yo, sinceramente, me atrevería a decir que no tiene muchos años. Me atrevería a decir. Me arriesgaría a decir. Estas tres formas que te acabo de enseñar, yo diría que, me atrevería a decir que, o incluso, me arriesgaría a decir que. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos últimas, entre me atrevería y me arriesgaría? Bueno, básicamente, la diferencia está en el significado de los verbos. Atreverse a hacer algo, o arriesgarse a hacer algo. Yo, personalmente, utilizaría me atrevería a decir, que es una forma muy general, y una de las más comunes de valorar algo de lo que no tienes ni idea. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de esta máscara. Pero me atrevería a decir que no es muy antigua. Y, sinceramente, diría que no tiene mucho valor. Vamos a ver otra forma de valorar un objeto del que no tenemos ni idea. Volvemos a la máscara. La verdad es que resulta curioso encontrar una máscara como esta en un rastro. Es muy bonita. Resulta curioso también que ese hombre quisiera venderla. Aquí tenemos otra forma de hacer una valoración de algo. Resulta curioso encontrar, junto con el infinitivo, cuando hablamos de algo general, o resulta curioso que ese hombre quisiera vender esta máscara. Esta es otra forma muy común de valorar algo de lo que no tenemos realmente ni idea. Es una forma de valorar. Yo, personalmente, prefiero las primeras formas que te he enseñado. Diría que, o me atrevería a decir que. Pero ya sabes que aquí yo siempre te voy a enseñar todo el vocabulario posible. Y vamos a aprender otra forma también de valorar algo, y esta es muy sencilla. Lo veo junto con un adjetivo, o la veo, si es algo femenino, como en este caso la máscara, junto con un adjetivo. Por ejemplo, la veo, la veo muy nueva, la verdad. Veo esta máscara que yo diría que es muy nueva. La veo muy nueva. O también, podemos decir, la encuentro muy nueva. Me parece que es una máscara bastante nueva. Sinceramente, la veo una máscara normal y corriente. Y, por supuesto, podemos utilizar también la estructura, me parece que esta estructura la vimos en el vídeo anterior. Te lo voy a dejar por aquí arriba, en el vídeo donde practicamos diferentes formas de opinar. Que, de hecho, si vas a este vídeo, pues, sinceramente, también vas a encontrar algunas formas de valorar. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, también te enseño en este vídeo a opinar. Y bueno, al fin y al cabo… Otra vez, al fin y al cabo… En realidad, valorar algo también es una forma de opinar. Así que este vídeo también te va a servir a hacer valoraciones. Pero tú estás aquí en Spanish with Vicente para subir el nivel. Vamos a subirlo. Te voy a enseñar ahora 4 expresiones para hacer valoraciones de cosas que, bueno, pues te pueden parecer bien o mal. Y son expresiones muy avanzadas. Y estas expresiones son, me parece de perlas, me parece de cine, me parece de miedo y me parece de pena que… ¿Adivinas cuál de estas 4 expresiones tienen un sentido negativo? A lo mejor tienes en la cabeza la expresión de, me parece de miedo que… o me parece de pena que… Estás dudando entre esas dos, ¿verdad? Pues una de esas dos, te las dejo aquí, unas de estas dos tienen un sentido positivo. ¿Eres capaz de adivinar cuál tiene un sentido positivo? Efectivamente. Me parece de miedo que… De hecho, si alguien te pregunta, oye, ¿te parece bien que te la deje en 20 euros? ¿20 euros? Sí, fantástico. Me parece de miedo. Aunque también podemos decir, ¡20 euros! Me parece de perlas. O directamente, ¡20 euros! De perlas. Estas son diferentes formas de hacer valoraciones positivas. Y después tenemos, me parece de pena que… Y bueno, ya podemos completar la frase como queramos. ¿20 euros? Me parece de pena que quieras pedirme 20 euros por esta… cosa. ¿Esta cosa? Me atrevería a decir que tú no entiendes nada de antigüedades. Bien, pues como te he dicho, existen cientos de formas de hacer valoraciones. Si vas al vídeo que te he dejado ahí arriba, ahí abajo en la descripción, vas a ver varios vídeos donde te enseño también a ofrecer tu opinión sobre un tema, y también podemos usarlo para valorar. ¿Tú dirías que esta máscara es realmente una antigüedad o es una falsificación? Yo me atrevería a decir que es una antigüedad. La verdad es que si me ofrecieran comprarla por 20 euros, yo la compraría, la verdad, porque es que no me cabe duda de que es original. No me cabe duda, ¿eh? Parece que alguien está viendo los vídeos de Spanish with Vicente. Oye, antes de comprarte la máscara, ¿podrías darme más detalles sobre ella, por favor? Me gustaría saber dónde la compraste, también me gustaría saber cómo la conseguiste, y también me gustaría saber a qué se debe que pidas 20 euros por ella. Bien, pues como te he dicho, la compré hace unos cuantos años, no recuerdo cuántos, la compré en un rastro. El hombre se quería deshacer de ella, y yo la compré. No estoy seguro de... La verdad es que te la vendo por 20 euros, porque no estoy seguro de si es original o no. Yo diría que es original, sinceramente. A mí me parece que es una máscara original. Me atrevería a decir que podríamos considerarla una antigüedad. Yo me atrevería a decir eso. Además, resulta curioso que está bastante bien conservada. La verdad es que resulta bastante curioso eso. No sé por qué. Vale, me has convencido. Si me la dejas en 15 euros, te la compro. ¿Tengo tu visto bueno? O, también podemos decir, ¿cuento con tu visto bueno? 15 euros. Vale, me parece bien. O si queremos exagerar un poco más, podemos decir, me parece de perlas. Pero en este tipo de negociaciones nunca hay que exagerar. Bueno, vale, me parece bien. Bien, hispanófilos e hispanófilas, así es como podemos valorar algo de lo que no tenemos mucha idea, la verdad, algo que no conocemos realmente. Y ahora, como siempre, te toca a ti practicar. Vamos a valorar esta máscara, que la verdad es que no tengo ni idea de si es original o es falsa. Pero voy a dejar que tú hagas una valoración de esta máscara y ya de paso, pues, practiques lo que has aprendido en esta lección. Porque a Spanish with Vicente se viene a practicar lo que aprendemos en los vídeos. Bien, lo dicho, ahora te toca a ti. ¿Te atreverías a decir que esta máscara es original? ¿Dirías que es del siglo XX, por ejemplo? ¿O dirías que es una falsificación? Espero tu valoración en los comentarios y espero que practiques con lo que hemos aprendido. Bien, hispanófilos e hispanófilas, pues eso ha sido todo en esta lección. Antes de terminar, quiero decirte que por aquí te voy a dejar un vídeo con la gramática para hacer valoraciones con el subjuntivo. Podemos utilizar este vídeo para construir las estructuras que tienes que practicar en los comentarios. Y por aquí te voy a dejar el vídeo anterior donde vimos cómo hacer opiniones, cómo opinar. Pues eso ha sido todo. Ya no te tengo más. Nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego!